Aquí vamos bajando la Che Guevara, miren el camarada fulero, yo digo que es fulero porque agarra los dos carriles, y eso no es nada, ahorita la otra vuelta, mira, chequele nomas, chequele nomas como lleva detendido el otro, mira, más de la mitad agarra, mira. Ahí va, espera tira, y en esta, en la curva agarra el otro carril completo, chequele, chequele, para que vean que nomas Transportes Virrón, contrata gente ingenua, mira, mira, ya le salió, ya le salió, mira, 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 aquí está, mira. Mira, mira, ya ves, mira, donde va, otra vez, mira, mira, donde va, mira, donde va, en el otro carril, andaba chocando con, mira, ya se paró el otro, mira, ya se paró el otro, mira, ya se pararon todos, mira, ya se paró todo, mira. O va drogado, o va drogado, o sea, pa la verga, pero ahorita acá abajo en la huepan, lo vaya a parar, quiero decir que se, que si no la hace con dos, que deje una. Yo como no puedo andar con dos, ando con una, pero no la ando siendo de pedo. Mira, ahí va, mira, en el otro carril, mira, mira, en el otro carril, mira, chocó, 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 mira, chocó, 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 mira. Chocó, 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 ch Ahora se va a orillar y se va a ir para abajo, mira, mi camarada. No, pues no, no, pues no, 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 no.